Sí, 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 depende del uso, no sé, a mí me suena armonicista por ahí, después hay momentos que digo armoniquista, no sé, ambas, ambas. Depende del momento, entonces. Depende del momento, sí. Bueno, Martín, bienvenido, contanos un poquito cómo viene todo este trabajo y demás. A full, la verdad que a full cada vez más, por suerte, la verdad que, nada, para estar en San Juan y para estar viviendo de la armónica, porque aparte soy luthier, que es lo que más hago, digamos, para que dico armónica. Exacto, luthier, esa es la presentación, ¿no?, que teníamos que, para ahí, arrancar. Claro, yo me siento más músico que luthier, pero la realidad es que lo que me da a mí el sustento económico, digamos, es luthier, o sea, recibir armónicas de todos lados para, nada, repararlas, hacerlas, mejorarlas, etcétera, etcétera, lo cual, acá en San Juan, yo creo que gracias a Internet y gracias a la comunicación en general, puedo hacerlo, ¿no?, porque si no, me tendría que ir a Buenos Aires, porque los demás luthieres, son dos o tres, están en Buenos Aires, así que, nada, para mí es un placer enorme. No, no sos de San Juan. Soy de San Juan, sí, sí, soy de San Juan, la parte tengo mucha familia en Córdoba, la mitad de mi familia en Córdoba y la otra mitad en Buenos Aires, por eso se me escucha el tono por ahí. Claro, bueno, por eso hablábamos detrás de lo que era el programa también, por las dudas le digo a Santi, te presento a mi primo, ¿no?, a mi primo acá, que, bueno, obviamente. ¿Familiares? Claro, sí, familiares, sí. ¿Familia? Somos familia y, bueno, acá te lo traigo para que lo conozcas, ¿no?, para que te toque un par de rolas. Sí, qué tal. Y tampoco, tampoco es el ex ministro de Economía. No, por ahí, capaz que está en casa. Tampoco, por las dudas, para la gente que está en la radio, que me está escuchando. Tenemos a Martín Guzmán, bueno, vamos a hablar un poco de economía también, ¿no? ¿Cómo es la situación del país? Quizá me hubiese gustado tener el sueldo, por lo menos. El sueldo, por lo menos, tener algo parecido, ¿no? Ya que tengo el nombre, me he liado el bullying. No, aparte tiene facha y tiene pelo. Ah, en verdad, era pelado. Claro, no es el mismo. El otro le carecía de estas dos características físicas. Pero la cuenta bancaria era bastante abultada. Bueno, claro, en ese caso de la billetera opacaba la falta de características. Es uso del nombre y apellido. Tendrás que haber pedido ahí una parte. Ahí, sí, está usurpando tu identidad, tu imagen. Bueno, ¿cómo? Sí. Sí, no, muchas veces en contra. Muchas veces en contra. Eh, vos sos Martín Guzmala. No, no, nada que ver. Nada que ver, por favor. Bueno, ¿cómo surgió todo esto de la armónica? La verdad que fue de chico. Tengo 38 y de los 18 que toco la armónica, 17 en realidad. Van a ser 21 años tocando el instrumento. Es para mí un montonazo. Pasa rapidísimo el tiempo, creo que es más que obvio. Una frase muy trillada, pero en realidad es muy real. La verdad que yo escuchaba una armónica y decía, no sé, decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Escuchaba y decía, bueno, tengo que aprender a tocar esto. Acá en San Juan no había nadie, obviamente, tocando la armónica. Así que, nada, aprendí a los tropiezos, cayéndome, etcétera, etcétera. Y acá estoy, digamos, 20 años después, haciendo, tocando todos los días, de noche, toda la noche, estudiando a full. Porque si hay algo que tiene la música, que uno tiene que estudiar todos los días. Es un entrenamiento físico y mental, claramente. Eso, qué buen mensaje que lo puedas hacer llegar a la gente, al público y a los jóvenes también, que quieren, ¿no? Que sueñan con esto, con ser cantantes, artistas, músicos. Que este es el mensaje principal. Y eso es lo bueno que cuando tenemos invitados artistas, así, grandes, como vos, de esta trayectoria, de tantos años de dedicarse a la música, es que les dejen este mensaje, ¿no? De que tienen que estudiar, de que tiene que haber disciplina, constancia, para que sepan que no todo viene de arriba, ¿no? Exactamente. Uno, acá, digamos, no quiero compararlo con una carrera universitaria. De hecho, yo estuve hasta quinto año en la Facultad de Arquitectura. Ah, muy bien. Sí, todo el mundo está así pegándose contra la frente ahí, diciendo, no, ¿cómo no te recibiste? La verdad es que yo sabía que si me recibía de arquitecto, quizás lo que menos iba a hacer era tocar la armónica o hacer lo que a mí me gusta. Entonces, llegué a un punto en que tenía muchísimos alumnos, muchísima gente mandándome armónicas, y era o la música de por vida o la arquitectura. La arquitectura me encanta, pero bueno, creo que con la música, esta disciplina diaria, es no solamente que es necesaria, sino que es totalmente fundamental en el aprendizaje, en la parte física, en poder desarrollar técnicamente, seguir aprendiendo. O sea, como que no hay un límite de aprendizaje. Vos podés tocar toda la vida y vas a seguir toda la vida aprendiendo. Y eso para mí es, me levanto todos los días diciendo, che, quiero seguir tocando. Necesito seguir aprendiendo, necesito seguir, no sé, ampliando los horizontes y seguir tocando todos los días. Eso es fundamental. Y vos creás armónicas. Hago armónicas, sí, sí. Empecé como algo reparando mis propias armónicas, cambiándoles las lengüetas, que es lo que hace que funcione el instrumento, básicamente lo que está acá adentro, digamos. Bien. Y esto, como una cuerda de una guitarra, cada tanto se desafina. Bien. Entonces, hay que cambiarlo. Y, che, no podía creer, yo tenía 18 años, imaginate, y lo que menos quería es que se me rompiera una armónica. Una armónica, claro. Así que, mezclado un poco con la tecnicatura que hice en la escuela industrial, o sea, que te hacían laburar mucho con las manos, con, no sé, maquetas, dibujos, qué sé yo, me daba un poco de maña con esto. Entonces, tuve que aprender, básicamente, por una cuestión de necesidad. Después, como que empecé a recibir armónicas de todos lados. O sea, de gente que me mandaba, de Mendoza, al principio. Para todo el país. Como si trabajás para todo el país. Ahora, actualmente, para todo el país y para gente de afuera también. Chile, hace poco, ahora España, Estados Unidos, Italia, Indonesia, un lugar rarísimo. Qué loco. Indonesia, un chabón que me pedía, por favor, una armónica, estoy hablando hace como 10 años atrás, y se la tuve que mandar. O sea, porque el loco me decía, por favor, hacemela llegar de alguna manera. ¿Y cómo se contactó con vos? O sea, cómo... Redes sociales. Por lo general, lo que hago es una foto una vez a la semana de una armónica de mi trabajo. Sí. Y ahí se van... Nada, me van preguntando, sí, punt. Actualmente no puedo hacer más publicidad porque no doy abasto, digamos. No hago... Es bueno. O sea, que te va muy bien. Por suerte, por suerte me va muy bien. Tampoco es que voy así por la vida tirando billetes, pero la verdad es que haciendo lo que amo, me levanto todos los días, me tomo unos mates y empiezo a tocar y a escuchar música y a dar clases de música, eso es un regalo que no se paga con nada realmente. Y lo que decimos siempre, ¿no? Tener la oportunidad de poder trabajar. De lo que te gusta, disfrutar. Y de eso también se trata la vida, ¿no? Eso para mí es como una filosofía de vida. Si vos haces lo que amás, no va a ser un esfuerzo de trabajo, sino que va a ser un trabajo dado con amor. Exactamente. Y eso es lo que nos hace vivir bien, levantarte y saber que no te estás sacrificando para algo que no querés. Totalmente, ni trabajando para otra persona o para vos mismo, digamos. Y eso no tiene precio realmente. Es una cosa que yo valoro mucho y agradezco mucho a toda la gente que confía en lo que hago. Y sobre todo porque está en San Juan, ¿no? Uno dice, bueno, estoy acá, una armoniquista que va a tocar. Y porque la verdad que de los shows, uno acá, por lo menos, haciendo lo que yo hago, que es blues tradicional. Qué lindo, sí. No puedo, digamos. Uno podría mantenerme económicamente. Pero bueno, de hecho, lo que menos hago es vivir de la parte del show, digamos. Bien. Toco muchísimo, pero económicamente por ahí es más pérdida, entre comillas, que ganancia, digamos. Entonces, complementándolo con clases a todo el mundo, digamos. No solamente acá presenciales, sino es más. De hecho, conviene más clases afuera. Sí. Diez veces más porque pagan en dólares. Sí. Que acá, claramente. Entonces, voy a ir nivelando. Voy a ir nivelando. Aparte, me imagino por ahí los comienzos de tus primeros alumnos cuando no saben tocar y vos tenés que tener ese oído con amor para aguantar cuando no son las notas correctas. Esa paciencia, me imagino. Cuando, claro, cuando le están pifiendo y el oído se te va a explotar, pero bueno. Es tremendo, pero sí. Es amor por lo que haces. Es vocación por enseñar y por la música, como debe ser. Es mucha paciencia. Vos lo dijiste, me parece que es muchísima paciencia, es mucha vocación y es saber que uno estuvo también ahí. Claro, ¿no? Que también estuviste en ese lugar. Eso es importante, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y tener empatía para saber que, bueno, todos pasamos por ese momento. Y que bueno que seas vos, en este caso, el que está ahí detrás, es como diciendo tranquilo que en algún momento, si yo lo hice, vos también podés. Porque eso es lo que le falta a la sociedad de hoy en día. Un poco de paciencia, ¿no? Sí, un montón. Un montón, no un poco. La paciencia y la empatía. Me gustaría escucharte un poquito. Un poco más preguntas y demás, pero bueno, vamos a ir. A ver si se puede ahí acercar para que se muestre también esa herramienta armónica que tiene. Porque es un espectáculo. Ya. Ahí va. Muy bien, espectacular, excelente. Ahí estábamos escuchando un poquito a Martín. Y sabés que una de las, viendo, escuchándote, ¿cómo es el tema de las armónicas? ¿Hay distintos tipos? ¿Hay una sola? Hay diferentes tipos. De hecho, acá hay como varias. No son todas iguales, claramente. Tienen todo, aparte de la parte estética, digamos, una sonoridad diferente. O sea, no es lo mismo la armónica de Do, que es la que acabo de usar, que una armónica, por ejemplo, de La, que es más grave. Qué buena, ¿eh? Mmm, qué buena, ¿eh? Comparándola con la de Re 100, que es de Do. Por ejemplo, con esta es tan solo de los piojos. Claro. Sí, sí, sí. Oh, total. Con esta me gustas mucho, no sé, hay muchísimas. En general depende mucho de lo que está tocando la banda. Si la banda toca en una tonalidad, yo tengo que agarrar cierta armónica. Claro, eso, es una cuestión de adaptabilidad. Pero, ¿cómo harías en ese caso? Me imagino que tenés que estar súper atento, porque por ahí, obviamente, las notas van, vienen, y tenés que cambiar en ese paso. ¿Te ha pasado de combinar y tener que cambiar dos, tres armónicas a la vez? Me ha pasado, me ha pasado. Se hace, de hecho, en varios temas, se hace bastante clásico. Lo que pasa es que el problema más difícil, quizás, es, bueno, un poco de lo que pasó anoche con la Mississippi, cumpliendo los 35 años, es que no te dicen el tono. Ah, bien. Entonces tenés que... Es a oído, vos tenés que estar atento. Es a oído, o te acostumbrás o... Como buen músico, porque no se lo dicen, eso es verdad, eso está bueno que vos se los cuentes a la gente, a los que nos oyen y nos ven, porque no se dicen, entonces, arrancamos con tal o vamos con tal, ¿no? Eso es como mentira, es solo en televisión. Pero entre ustedes es a oído, nada más. Es a oído, muchas veces pasa eso de que... Muy atento. Tenés que estar atento y tenés que probar. Y tenés que saber qué nota. Tenés que saber qué nota. Tenés que estar estudiado, porque si no sabés qué nota es, no la reconoces. ¿Cómo la enganchas? No, y suena muy desafinado. Si vos tocas una armónica, que la banda está sonando en sol y vos agarraste una armónica que no es la indicada, suena mal y desafinado. Por más que vos la estés rompiendo, la armónica. No, no, tremendo. Así que, bueno, un poco la adrenalina también está buenísimo, porque tocar con estos monstruos. Sí, no. Bueno, tenemos que mencionar que has estado, bueno, acá con la banda Mississippi, que has estado de aniversario. Aniversario, 35 años de, no sé, la verdad que una banda con muchísima historia, con muchísimo recorrido, han hecho muchísimos clásicos para nuestra música nacional. Sí. Pusieron una banderita acá del blues nacional, dijeron, esto es blues nacional. Sí, son reconocidos por eso. Exactamente. Junto con Papo, junto con, bueno, el pescador rabioso. Son los que, los primeros de la fila. De la fila, sí. Se puede decir que el viejo, el rock tradicional nacional, bluesero, que tiene en Argentina. Exactamente. Para los que tocamos blues, blues tradicional del 40, del 50, es, digamos, como que nos choca un poco el blues nacional cantado en castellano. En castellano, sí. Pero no de mala manera. Pero es que suena distinto. Sí, totalmente. Es completamente diferente al oído y, obviamente, las palabras no son lo mismo, no significan lo mismo y cambian la tonalidad y la fonética también de ustedes. Eso se nota. Uno que no sabe, que no es estudiado de música, pero se percibe igual. Totalmente. Se percibe igual. A mí me gusta mucho el blues también, pero en esa época de antes y si no, cuando lo trajeron aquellos artistas que hoy no están, como, por ejemplo, me gustaba mucho Amy Winehouse. Ah, Amy Winehouse. La adoraba, la verdad que su tonalidad, su color de voz y cómo acompañado con los instrumentos, más allá de su performance como persona, era ese oído mágico de pegarle a si estuviera en la condición que estuviera. Al ángulo. Exacto. Impresionante. Y creo que eso lo tienen esos dones, esas personas que se dedican a esto, al blues. Que tienen solo oído para el blues. Yo me considero una persona que solamente puede tocar un blues tradicional. De hecho, tuve la oportunidad este año, a principios de año, de tocar en Cosquín Folclore. Guau, qué bueno. Ya, Folclore, que yo no tengo nada que... Te fuiste a otra rama. A otra rama. Mirá lo que lográs en la fusión que podés tener. Ahí estaba colado. Ah, bien. Ahí estaba totalmente... O sea, me invitó la comitiva de acá de San Juan a participar. Ah, buenísimo. Muchísimos músicos de tremendo calibre, con bailarines. Bien. Impresionantes. Fuimos en el escenario principal de Cosquín. Digo, yo acá estoy realmente regalado, porque no tengo mucha idea de folclore. Escucho, pero muy, muy poco. O sea, mi ámbito, mi zona de confort es blues. Es lo que a mí me gusta tocar. Y realmente estar ahí para mí fue un privilegio que no sé si se me va a volver a dar o poder estar con 30.000 personas, 25.000 personas. Ahí en la Plaza Próspero Molina, para alguien que viene de otro palo, lo valoro un montonazo. Y ahora en el Bicentenario, en el Trato Bicentenario, también folclore. Pero me considero una persona que nací para tocar blues en un país donde quizás el blues no es la música... Claro, no es la música desraigada, como en este caso pasa con el folclore, ¿no? Es del folclore propio del país. Pero ¿por qué no también vos que te puedas abrir y que tengas la capacidad de expandirte? Porque de eso se trata también ser artista, ¿no? Tener esta capacidad de poder adaptarse y expandirse a las diferentes ramas o verlo de esta manera, ¿no? ¿Por qué no el blues que se haga un feed con el folclore? ¿Por qué no? Blusear un poco el folclore. Exacto, ¿por qué no si hay grandes...? Hay artistas nuevos, nuevas generaciones que utilizan estas herramientas tradicionales y las llevan y crean nueva música, ¿no? Sí, todo el mundo. Nuevos nombres, nuevas fusiones. Y vos podés ser uno de ellos. Así que, ¿quién dice? La verdad que, bueno, lo tenemos a Franco Luciani. No sé si lo conocen, un armoniquista cromático muy grande. Bueno, volviendo un poco a la pregunta esa de la tipo de armónicas, están las cromáticas que son más grandes. No traje ahora una, que es la que se toca folclore. Ah, bien. Que seguramente han visto, que es una armónica un poco más grande que tiene un palito en el costado, que se mueve. Ah, sí, sí. Es la que toca Luciani, la que tocan Hugo Díaz, gran representante de la armónica nacional. Eben, ya falleció hace como 40 años más o menos. Pero bueno, un poco es eso. Ir mezclando es poder hacer lo que uno le apasiona. Hemos mezclado de todo un poco, pero es buenísimo. Sí, sí, sí. Y la verdad que tocar blues para mí en un lugar donde no es un lugar donde nació el blues, donde se vive el blues, es un privilegio total. Mirá, y ahora ya para ir finalizando, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué tenés en mente para de ahora en más, para más adelante? La idea es un poco hacer otro festival de blues. Hicimos tres ya, San Juan Blues Festival 1, 2 y 3. es traer a gente como la Mississippi, gente de afuera es muy difícil, sobre todo por la cuestión cambiaria. Volvemos al Martín Guzmán Economista. Sí, vamos a otra faceta. Dame otra faceta, sí, cambiaria. Mente no nos conviene nada, traer a gente de afuera. Digamos, pues todo en dólares. Quizás los artistas blueseros, estamos hablando de shows que valen 5.000, 10.000 dólares. O sea, acá nos parece un montonazo y quizás para los tipos de allá. No hay nada, sí, algo rutinario. Entonces se hace muy difícil, pero gente como la Missy, que son shows impresionantes, que la rompen, el armoniquista de Papo, Luz Robinson, los músicos de Papo. El año pasado tuvimos la oportunidad de irnos a de gira con ellos a Tucumán. Para mí fue una experiencia impresionante estar con gente que tiene muchísima historia en esto. Imaginate, volvemos a lo mismo, los que hicieron y los que hacen esto acá en el Blues Nacional, impresionante. Así que sería un poco eso, intentar primero seguir viviendo esto. que para mí es un regalo diario. Y después, segundo, Francia. Totalmente. Muy bien. Y tercero, poder hacer un festival de vuelta acá con mi banda, que es la roller coaster, blues tradicional acá. Así que eso, vamos, firmes. Espectacular. Bueno, nosotros queremos escucharte que cantes un pedacito, pero antes de que cantes, si querés, decinos las redes sociales, donde te puede encontrar la gente, donde te puede chusmear, escuchar tu música y la de tu banda. Porque hay gente que seguro es fanática también de esta música y a través también del Blues Nacional. ¿Por qué no escuchar a Martín Guzmán, armonicista, que también tiene una banda, que eso está muy bueno? Bueno, Martín Guzmán, armónica, obviamente no puede ser de otra manera. Muy bien. Arroba Martín Guzmán. Súper original. Muy original lo mío. El correo mío es Blues armónica. Muy original de vuelta. Mi clave de... No, no. Nada. Armónica 1, 2, 3. Era muy yo. Chens, me vaciaron la cuenta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era muy obvio. No, no, no se gasten. No intenten. No, no intenten que no va por aquí. Está bien a la clave y la quemaste. Perdón, perdón. Es que la dijo en el corte. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, sí, Martín Guzmán, armónica, ahí van a encontrar un poco de todo lo que hago y lo que me apasiona, que es la armónica. Vaya algo. Alguna parte de economía también puede aparecer. Ah, puede aparecer cada tanto. Te lo dije al principio, yo tengo muchos pasivos y pocos activos. Ah, bueno, por las dudas. Así que todo gasto, 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 gasto. Si quieren aportar a la causa, ya saben, lo busquen a través de las redes y te puede asesorar, pero bueno, a algún costo tienes, ¿cierto? Por supuesto, sí. Y en dólares. Y en dólares. Eso es lo importante. Bueno, nos despedimos nosotros con él. Sí, nos despedimos. Nos vamos a escuchar un pedacito más. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes ya, ¿sí? Que tengan todos un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, será hasta el próximo lunes, ¿eh? No, hasta el domingo. Nos vemos el domingo. Trabajamos el domingo. Está bien, está bien. Pero acá en de primera es hasta el próximo lunes y aparte les contamos, como dijimos al principio, el próximo domingo vamos a estar haciendo la cobertura de las elecciones. Así que bueno, también nos van a encontrar ahí en toda la programación de la pantalla acá de Sonda. Bueno, ahora sí. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo seguramente y el lunes volvemos con todo de primera acá. Nos despedimos con Martín Guzmán. ¿Qué nos vas a tocar? A ver, algo conocido. Un clásico. Un clásico. Un buggy buggy. Típico de la época del 40, el 50 para mover las patitas. Un pedacito, aunque sea, como para divertirnos. Irnos el fin de semana con todo. Muy bien. Dale, muchas gracias Martín. A ustedes, a ustedes por la invitación. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias!